Que viva la vida, que sigue la fiesta, las manos en la cintura que hace... A la una y a las dos, vamos a necesitar un kilo de carne molida, Dani, un huevo más una yema, ajo en polvo con vino, nuez moscada y ají molido. Además, una lechuga y cuatro tomates, 250 gramos o más de queso en fetas, un pote de aceitunas, Dani, no lo olvides, un paquete de pan de hamburguesa, aceite, sal y pimienta, otra vez, por las dudas, y un kilo de papas. Bueno, muy bien, muy facilito, ¿qué tenemos? Tenemos la carne molida aquí para hacer la hamburguesa, ya la hemos hecho alguna vez, pero bueno, lo importante, como siempre, sal y pimienta. Pimienta, un poquito, ¿por qué? Para potenciar el sabor. Luego, un huevo y una yema, lo tenemos ahí. Tenemos las especias, en este caso, lo que nos guste. Y le vamos a agregar, ahí vamos, y esto es importante, no hay que amasar, ¿eh? Ahí simplemente hay que mezclar, ¿por qué? Porque si no, vamos a activar el colágeno de la carne y entonces va a quedar dura. Yo lo que quiero es mezclar simplemente, sin amasar, ¿eh? ¡Qué buen consejo! Muy bien, luego esto, vamos a montar la hamburguesa con lechuga, tomate, ketchup. ¡Queso! El queso, mirad, si te fijas, el queso, Pebbles, yo lo que he puesto ha sido queso cheddar, pero le hemos hecho como unas cuñitas que van a ser los dientecitos de la hamburguesa. Una pregunta a Bam Bam, ¿elequiste tu carne de primera o de segunda? Por supuesto, siempre de primera para las hamburguesas, de primera, por favor, ¿eh? Y no le voy a agregar, si te das cuenta, no le agrego en este caso ni galleta molida, nada. Simplemente ahora lo que vamos a hacer es llevarnos aquí, vamos a hacer aquí una pequeña bolita. Esto si lo hacemos de un día para otro, muchísimo mejor. Nosotros por tiempo, pues directamente vamos a hacer la bolita ya y hacemos la hamburguesita. Una hamburguesita, a mí me gusta, ahí. Un poco, le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva a la, en este caso, a la sartén, a la asadera y empezamos. Me gustan que sean finitas. Y me imagino que es carne de brontosaurio, ¿no? Carne de brontosaurio, sí señor, que hemos comprado. Y bueno, deciros que las aceitunas van a hacer los ojitos de, en este caso, de la hamburguesa. Luego vamos a ver, muy sencillo, luego volvemos a cocina y vemos el montaje de la hamburguesa terrorífica. Qué buena tu fuente, me encanta cómo usas la fuente, cómo paila. Claro, muchísimas, no, no, es que es una asadera, ¿eh? Una asadera, pero igual, una asadera, nunca vi una asadera puesta en la onalla. La producción es lo máximo, estamos trabajando ahora con una marca que es impresionante. Así que, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Aquí tenemos acá, mientras. Y ahí están las papas fritas que las he hecho estilo deluxe. ¿Podemos decir la marca, singla? Sí, de la... La Sesen, ¿vale? Ok, pues la marca de Sesen, de las ollitas, ¿eh? Buenísimo. Mirad, simplemente vamos a ir haciendo, míralo, qué plaquita más rica. Anotá, Peble, cuando sea grande y te cases. Cierto, las papas van a ser tenebrosas también. En este caso, tenebrosas sí, porque van a durar poquito. Tengo esas que las estoy friando y tengo otras en el horno, si te das cuenta, que también están en el hornito bien ricas, ¿eh? Ah, otra opción también. Ahí lo tenemos. Así de fácil, venidos en un ratito y os muestro cómo montar la hamburguesa terrorífica que se hace en un momento. Bueno, hacemos... Bueno, plato terminado, aquí tenemos estas hamburguesas terroríficas. Mirad, si no las podéis hacer el fin de semana, ¿eh? ¡Qué ricas! ¡Qué bueno, míralo! Y las pambas deliciosas. Deli, deli. Bueno, agradecemos también a todos los que hicieron posible nuestro Halloween de Vive la Vida, incluyendo a nuestra madriquilladora Cavi, a las pelucas de Hino, al señor Müller que trajo el móvil de pica piedra que está a la venta, a Palumbo. A Palumbo. Y en la decoración... ¿De quién es la decoración? ¡Era Sofi por todos sus informes! ¡Ah, Sofi! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!